París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. 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 Mientras me rehacía, lo único que oía era el continuo murmullo del tráfico. La vida continuaba a mi alrededor, pero la explosión cambió mi vida para siempre. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. Esa era la única noticia. Lo demás eran rumores, cotilleo y sensacionalismo. Entonces vi la nota al pie de la página. Decía Salaheddin, 1345. Intenté no cruzaba. Intenté no cruzar su mirada mientras registraba los bolsillos del muerto. Ni cartera, ni papeles, ni tarjetas de crédito. El pasado del tipo era una página en blanco. Sentía que necesitaba algo fuerte para beber, pero no me gustaba nada el sabor del brandy. No, 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 no. Andrés, ¡ Vicente! ¿Americano? Me lo preguntó con bastante inocencia, pero pude notar su reserva. Era algo que parecía afectar a todos los europeos. Parece que necesita que alguien la eche una mano. No me vendría mal una copa. Me encuentro mal, mareada y dolorida. Y ni siquiera me acuerdo de la fiesta. barr Qatar, relájese y tranquilícese. La han dejado fuera de combate. ¡No me diga! ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión. Intente no moverse. ¿Es médico? No, pero solía jugar a médicos cuando era pequeño. ¿Se acuerda de algo? No. Necesito una copa. Sirvame un brandy. Podría estar en estado de shock. No hay alcohol. ¿Qué pasa con el viejo? ¿Está muerto? Sí, sí lo está. ¡Oh, mon dieu! No respondió. Si quería otro capuchino, me lo tendría que servir yo mismo. Respiré profundamente y me preparé para escalar la tubería. Supongo que el payaso no se habría escapado por los tejados. Olía como si alguien hubiera echado un camión entero de pescado en un vestuario una calurosa tarde de verano. Intenté levantar la tapa con los dedos, pero no logré hacer palanca. ¡Quieto! ¡Quédate! ¿Dónde estás? No dispare. Soy inocente. Soy americano. No te decides, ¿eh? Exijo ver al cónsul americano. Tira las armas y échate al suelo. Guarde esta cosa, sargento Moué. Lo siento, monsieur, pero no podemos dejar que se marche. ¿Estoy detenido? Ah, no. Solo quiero hacerle unas preguntas. Anavan, al café. Marche. ¡Qué jaleo! No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, monsieur. Deje de contener la respiración ahora mismo. Moué, ¿se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Uy, monsieur. Pero prefiero ver el lado positivo. Además, me acuerdo de un caso donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto. De todas maneras, en este caso el hombre está bastante muerto. Está claro que el asesino sabía que estaba aquí y... ¿Cuántas veces le he dicho que no haga extrapolaciones prematuras? Lo único que sabemos es que está muerto. Parece una suposición razonable. Un buen detective no supone nada. Mire a Megret, por ejemplo. Pero era un personaje de ficción, monsieur. ¿No era más real que Poirot o Tintín? Eso es diferente, Moué. Ellos eran cómicos belgas. De todas maneras, no es muy probable que ni siquiera usted aprenda nada hablando con los muertos. Examine a la chica y tome la declaración, si puede. Y ahora, a trabajar. ¿Su nombre, por favor? George Stobart. Soy de California. ¿Y qué le ha traído a París, monsieur Stobart? Viaje. Estoy recorriendo Europa. Ha elegido bien. Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Eh, sí, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí. Estaba sentado en la acera. Tengo suerte de estar vivo. El inspector no hizo caso a mi comentario. ¿Vio entrar al fallecido en el café? Sí, lo vi. ¿Estaba solo? Eh, sí. ¿Y le dijo algo? No, estaba más interesado en la camarera. ¿Vio a alguien más en el café? Sí, había un tipo disfrazado de payaso. Llevaba un acordeón. ¿Un acordeón? Pues ya me empiezo a formar una imagen general. Y no es una imagen agradable. Mowé, ¿está la chica bien? Sobrevivir. La chica confirma la declaración del americano. Un payaso con un acordeón. Sin duda, un disfraz elaborado y excéntrico. Muy bien. Eh bien, ya he oído suficiente. ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada. Puede marcharse. Espero que este pequeño incidente no estropee el resto de sus vacaciones. ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar por lo menos un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta y tenga cuidado con los personajes sospechosos. Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde. ¿Qué gran consejo? Monsieur, sinceramente no creo que esté en peligro. Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo. Esta es mi tarjeta. Gracias. Eso es todo. Puede irse. No hay mucho de dónde sacar, Monsieur. En la superficie no. Pero ¿qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta. ¿Lo dice en serio, Monsieur? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica. ¿Académica? Está a punto de presenciar un descubrimiento científico. Perdóname, Mamoiselle. Hola, me llamo George Stobart. Oh, un americano, por cómo suena. Sí, cierto. De vacaciones en París. Vacaciones, ¿eh? ¿Estabas aquí cuando explotó la bomba? Sí que estaba, sentado justo delante del café. ¿Te fijaste en un hombre de mediana edad, quizás 60, con un sombrero y una cabardina? No me lo podía creer. Ni siquiera me había preguntado cómo me sentía. Sí, se metió dentro, justo antes de que la bomba explotase. Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Oh, no. Nada parecido. Soy Nicole Collard, de La Liberté. ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? Oh, no. Es un periódico. ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente. Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba. ¿Sabes? La versión de un testigo presencial. Minutos después de la sacudida que conmovió todo París. Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas. Me ceñiré a los hechos. Gracias. ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso. Oh, vaya. Es él otra vez. Encontré este periódico a la salida del café. Eso no es un periódico. Es un periódicucho de cotillas. ¿Hay algo escrito ahí? Salagedín 1345. Suena a soplo de apuestas. El nombre de un caballo y la hora de la carrera. ¿Tú qué crees? Eso es lo que pensé, pero no da el nombre del encuentro. Bueno, ¿y qué? A mí las carreras de caballos no me interesan en absoluto. ¿Y a ti? Tampoco, pero podría ser una pista sobre el siguiente movimiento del asesino. ¿Crees que la siguiente víctima puede ser el jinete o el caballo? Me miró con una sonrisa en los ojos. Ok, es una teoría. Mira, el inspector me ha dado su tarjeta. ¡Roso! ¿Lo conoces? Oh, sí. Ya nos hemos visto. No sabía que su nombre de pila era Augustine. Le pega, debo decirlo. Roson y pestañeo cuando le conté lo del payaso. Es como si ya lo supiera. Es típico de un sangre fría como Roson. He visto hamburguesas de queso con más nervio. Hablas muy bien inglés para ser una chica francesa. Gracias. Tú hablas muy bien inglés para ser americano. ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantard. Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de Roson para la interrogación psíquica. ¿Cómo consiguió Plantard tu nombre? Por el periódico La Libertad. Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver. Uno en Italia, el otro en Japón. Los casos eran increíblemente parecidos. Una víctima rica, sin motivo aparente, y un asesino disfrazado. Plantard dijo que él me podía proporcionar más información. ¿Has visto al payaso anteriormente? Es una larga historia. Yo tengo mucho tiempo. Yo no. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata, ¿no es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son solo negocios. Ok, trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. Avientor, monsieur. De acuerdo. Ya nos veremos. Perdone, sargento. Ya ha oído al inspector. Váyase a casa, monsieur. He encontrado esto en la calle, sargento. Eso, monsieur, es un periódico, ¿no? Hay una nota escrita en el Salah Eddin 1345. Ah, así que el encuentro con el payaso estaba planeado. ¿Cómo deduce eso? La hora de la explosión fue entre la una y media y las doce en punto. ¿Me sepa? Supongo que sí, pero ¿y qué pasa con el nombre? Ajá. Eso le ha dejado patidifuso, ¿no? Yo nunca me he quedado patidifuso, como usted dice. Jamás en mi vida, monsieur. Este es el nombre utilizado por el asesino, ¿no? ¿Salah Eddin el payaso? No creo. Mire, sargento, el inspector me ha dado su tarjeta. Sí, monsieur. ¿Quiere que le avise si tiene alguna información con respecto a este caso? Me encantaría hablar con él, pero no quiero que me aplique sus rarezas psíquicas. Ah, no, monsieur. Está confundiendo la ciencia de la parapsicología con la brujería. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros no hacemos sacrificios. Yo fui una de las últimas personas en ver viva a la víctima, sargento. ¿Eso le preocupa? Sí, me preocupa. Me siento como si tuviera un deber con él, encontrar a su asesino. Mejor que deje eso a las autoridades, monsieur. ¿Habló con usted? ¿Le dijo algo? No, solo sonrió y movió la cabeza. No deje que le preocupe, monsieur. Vaya a casa e intente olvidarlo. Conozco la identidad del hombre muerto. Su nombre era Plantard. ¿Ah, sí? ¿Lo conocía? No, pero... Muy pronto sabremos sobre él todo lo que haya que saber. Estoy intentando ayudar. Lo mejor que puede hacer para ayudar es irse a casa, monsieur. La verdad es que vi al payaso. Se metió corriendo en el callejón, al otro lado de la calle. ¿Le siguió? Lo perdí. Me imagino que se metió bajo tierra. ¿Sabe cuántos kilómetros de Cantarillas hay debajo de esta gran ciudad? No es una pregunta que me haya quitado el sueño. No tengo ninguna duda de que el inspector Rosso organizará una búsqueda adecuada. ¿Han encontrado ya la cartera de la víctima? No, señor. El inspector me ha dado instrucciones específicas de vigilar esta puerta. Hasta que él revoque esa orden o hasta que lleguen los refuerzos, yo me quedo aquí. ¿Cómo llegaron Rosso y usted al lugar de la explosión tan rápido? Llegaron en cuestión de minutos. Fue un soplo. Las fuentes del inspector Rosso constituyen un misterio perpetuo para mí, mesier. Hay gente que dice que ha hecho un pacto con el demonio. ¿Y usted? ¿Qué cree? Yo creo que él es el demonio. ¿Qué está haciendo Rosso con esa chica? Le está dando un repaso rápido, como decís los americanos. ¿Eh? Una vez que le mete el diente a un caso, nada puede lograr que lo suelte. ¿Hablaba en serio sobre todo eso del detective psíquico? Por supuesto. El inspector Rosso es un pionero y un visionario. Sus métodos revolucionarios, una vez perfeccionados, pueden cambiar los métodos policiales para siempre. No me imagino teniendo éxito en Los Ángeles. Ya nos veremos luego, sargento. Hola, ¿tienes un rato? Pensé que te habían arrestado. No, era un error. Cuando sacó esa pistola, pensé que era al final. Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió. Pensaba que era un terrorista. ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Has visto a un viejo con un maletín? ¿Fui? Viejo memo estúpido. ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice. Podría mirar todo el día. Kelbit. Te podría haber arrancado la cabeza. ¿Reconociste al viejo? No. ¿Debería haberle reconocido? ¿Era famoso? No, pero me imagino que ahora lo es. Se llamaba Plantard. ¿Se llamaba? Entonces está muerto. Sí. El arrepentimiento y el remordimiento son emociones extrañas. Sacan a relucir lo peor de la gente. ¿Has visto pasar un payaso por aquí? ¿Un payaso? ¿Como los del circo? Sí, con maquillaje y una nariz roja grande. ¡Jo! Estos tipos son graciosos, ¿verdad? A mí no me hacen gracia. Me encanta el circo. Sobre todo los caballos. No has contestado a mi pregunta. ¿Has visto un payaso? ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en todo el mundo que pasa? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Mira, ya sé que estás ocupado, pero seguro que te habrías fijado en un payaso. Ya te lo he dicho antes. No he visto nada. Llevaba pantalones anchos de muchos colores y maquillaje. Vaya payaso si no los llevaba. Escucha, tengo que encontrar a ese payaso. Es un asesino. Dime, ¿quién eres tú de todas maneras? ¿Un poli? No, claro que no. Tengo pinta de poli. Supongo que no. ¿Cómo sabes que ese tipo es un asesino? ¿Te has visto actuar? ¿No has oído la explosión? El café ha volado por los aires. ¿El payaso mató al viejo? Sí, eso es. Le voló con una bomba escondida en el acordeón. ¡Mierde! ¿Pero por qué se molestó en disfrazarse de payaso? ¿Quién puede desenmarañar la enredada lógica de la mente de un asesino? Me imagino que es una necesidad psicológica profunda, o simplemente exhibicionismo. Mira esto. Me dijiste que no eras un poli. No lo digas tan alto. Estoy de incógnito. ¿A quién estás buscando? Eso es confidencial. ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso. ¿No ves que estoy ocupado? Podías leerlo en la hora de la comida. Solo tengo 10 minutos. Y si mi jefe se saliera con la suya, no tendría ni eso. Me pondría un suero. Y así no tendría que pagar para comer. Venga, coge el periódico y deja de quejarte. Venga, coge el periódico y deja de quejarte. ¿Un caballos? ¿Un caballo? Una leyenda. Bucéfalo vuelto a nacer, mon emí. Esa yegua es como un gallo. Andázme un favor. Cuídame el agujero. Me voy a apostar dinero en esa yegua. Era una caja de herramientas de metal abollada. Había encontrado justo lo que quería. Una herramienta para levantar tapas de alcantarilla. La maquilera es como una tarja de quejarte. O sea, CABRILLA. La maquilera es como una mochila. No hay tiempo. No hay tiempo para ir. No hay tiempo para ir. No hay tiempo. starts in важен de dar a year. McMaharilla. Levanté la tapa y se desveló lo que olía como si fuera la entrada de una alcantarilla. Cuando recogí la bola de plástico, me di cuenta que era para ponérsela. Era la nariz roja del payaso. Cogí el pañuelo empapado. Estaba frío y grasiento, como de sobras del desayuno. Agarré parte del metal e intenté sacarlo de su anclaje. ¡Ey! ¡Hola! ¡Quédate! ¿Dónde estás? ¡Tú! ¡Tú! ¡Rata de alcantarilla! ¡Sabía que volverías! ¡Y ahora te he pillado! ¿De qué estás hablando? ¡Eso está prohibido! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Eso es lo que estoy intentando hacer! ¡Dame la mano! ¡No me pillarás con trucos como ese! ¡Mantente a distancia, monsieur! ¡Ok, ok! ¿Y ahora qué estás buscando? Estaba buscando a un payaso. ¡Ridículo! ¿Realmente esperas que me crea eso? Puso una bomba en el café y lo hizo explotar. ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? ¡Oh, mon dieu! ¡Eso es terrible! ¿Y dices que la persona responsable iba vestida de payaso? ¡Exacto! Voló el café, escapó hacia la alcantarilla, se cambió de ropa y vino hacia aquí. ¡Mon dieu! ¿Entonces el hombre que yo perseguí? ¿Crees que ese hombre y el payaso son... la misma persona? Bueno, sí. Se me había pasado por la cabeza. Eso todavía no explica qué hacías tú dentro de la alcantarilla. Por lo que sé, estás aliado con él. Ah, no. Yo soy un simple turista. La mayoría de los turistas se conforman con la Torre Eiffel, el Louvre o Pirel. Nunca me había dado cuenta de que mis tuberías de desagüe constituían una atracción turística. Cuéntame algo del hombre que cogiste. ¿Qué más hay que contar? Era el típico criminal, igual que tú. ¿Te dice algo el nombre de Plantard? No, nada. ¿Quién es? El hombre que murió en el café. Voy a encontrar al responsable. Lo encontraré aunque eso signifique que tenga que buscarlo en las alcantarillas de todas las ciudades de Europa. ¿Necesitarás botas apropiadas? No llegarás muy lejos con ese estúpido calzado deportivo. ¿Conoces a la camarera del café? No está herida, Berfa. No, está bien. Gracias al cielo. Una pobre chica como ella no está a salvo con tipos como tú rondando por la calle. Es que no lo entiendes. Yo no soy un gángster, soy un turista americano. Bah, eso es lo que tú dices. ¿El tipo que viste llevaba una cartera? No me fije. Entonces, ¿te vas a ir o tengo que llamar a la policía? Échale un vistazo a esta nariz falsa. No la he visto jamás en mi vida. Esto es lo que utilicé para abrir la tapa del agujero. Justo como pensaba. No viniste a estas alcantarillas para nada bueno, ¿verdad? Un resbalón y habría estado hasta el cuello. ¿Reconoces este tejido? No voy a decirte nada. ¿Qué te dice este trapo? Nada, monsieur. Es asqueroso. ¿Qué demonios te ha impulsado a enseñármelo? Alguien ha vaciado sus narices ahí. Quizás te gustaría echarle un vistazo a mi tarjeta. ¿Qué es esto, inspector Agustín Rosso? ¿Qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios. La tinta se ha corrido. Entonces tú no eres un turista. Ok, no lo soy. Te he mentido y lo siento. No te disculpes, monsieur. ¿Sabes? Tenía la impresión de que había en ti algo diferente. Es tu postura, tu pose. Oh, sí. No hay forma de confundir el porte de un hombre disciplinado. Debería haberlo sabido. Yo también estuve en el ejército, ¿sabes? Cuando tenía tu edad, estaba jugándome la vida en el desierto en África. ¿Cómo puedo ayudarle, inspector? Vamos a empezar por el principio. Y cuéntamelo tal y como fue. Cuéntame algo del hombre que cogiste. Oh, era un miserable, monsieur. Me agarró el brazo con una llave y de repente puso su cara junto a la mía. Me agarró férreamente. Pero no sabía contra quién se estaba enfrentando. Oh, no. Cometió un grave error al meterse con una de las hienas del desierto. Sí, sí. Me hago la idea. ¿Te dice algo el nombre de plantar? No. No me dice nada. ¿Conoces a la camarera del café? Así que no quieres que te cuente mis experiencias en el desierto. Luché para hacer de este país lo que es hoy en día. Estoy seguro de que lo hiciste. Pero estoy un poco mal de tiempo. ¿Conoces a la camarera del café? No sospecharás de ella, ¿no? Limítate a contestar mi pregunta, por favor. Sí, la conozco. Bastante bien, podríamos decir. Vino a trabajar al café hace seis o siete meses. Me paso toda la semana esperando el alivio que me da cuando me viene a ver. ¿De verdad? Así que la echarías de menos si faltase, ¿no? ¡Me huí! ¿A quién más iba yo a encontrar que me cortara las uñas de los pies? ¿El tipo que viste llevaba una cartera? Pues sí la llevaba. Abrazada entre sus brazos como si fuera un bebé. Eso pertenecía a su víctima. ¿Qué crees que tenía adentro? ¿Drogas? ¿Joyas robadas? No lo sé, pero el asesino pensó que era más valioso que la vida de un hombre. Nada es más valioso que eso, monsieur. Échale un vistazo a esta nariz falsa. A mí me parece que eso es la nariz de un payaso. Precisamente. Se le debe haber caído en mitad del pánico. A no ser que quisiera que tú la encontraras. ¿Por qué iba a querer eso? Para despistarte. ¿Qué? ¿Te he enseñado mi herramienta? Oui, monsieur. Igual que la mía, salvo que esta es mucho más pequeña. ¿Te he enseñado este trapo? Oui, monsieur. ¿Significa algo para ti este trozo de tejido? Es de la misma tela que la chaqueta que encontré. Reconocería ese dibujo en cualquier sitio. Veamos, sobre la chaqueta que encontraste, ¿la tienes aquí? No, monsieur. Una de las mangas estaba totalmente indiscosida. Así que la he llevado a arreglar. Una pena. Porque por lo demás era una buena muestra de confección de alta calidad. Tenía el nombre del sastre dentro, en la etiqueta. ¿Dónde has llevado la chaqueta? Se la di a una costurera itinerante rumana. ¡Qué buena suerte la mía! ¿Había algo en los bolsillos de la chaqueta? Ni un perique. ¿Sabes lo que creo? No me lo digas. Se quitó el traje de payaso y astutamente se disfrazó de persona normal. Me parece que estoy delante de un genio. ¿Qué nombre ponía en la etiqueta? Era un nombre extranjero. Todrick, creo. ¿Te quedaste con la dirección? No había ninguna, monsieur. Solo un número de teléfono. Bueno, supongo que no puedes acordarte de un número de teléfono que solo has visto una vez. 74-9808-59. ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es. Un pequeño truco con números que aprendí en el desierto. Me enseñó la técnica. Un curandero tuarej. Es increíble. ¿Viene bien para el cajero del supervejador? ¿Me van a dar una recompensa? La honestidad, monsieur. Tiene su propia recompensa. Entonces me alegro de no tener que confiar en la honestidad para pagar las facturas. Me tengo que ir. Gracias por tu ayuda. Los ciudadanos de París dormirán un poco mejor esta noche. ¿Prément? Solo estaba cumpliendo con mi deber, monsieur. Buena suerte, inspector. Espero que cases pronto al asesino. Te sacaré de ahí. Espero que encuentres a tu hombre, inspector. Yo también lo espero. Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobard. No me conoce. Correcto, señor Stobard. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche. Todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hacer recolectas de beneficencia es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe. Le escucho. ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena. Escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva de trabajar. Deseoso de mostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la Chandelberté? No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted. Pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. No sé si lo que dice es para que yo piense que no sabe lo que le quiero decir. Aunque... Ah, esto es ridículo. Deje de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. ¿Sabía que uno de sus clientes era a veces payaso? Si a alguien le hace feliz ponerse una nariz y echarse natillas por el pantalón, ¿dónde está el problema? Gracias por nada, Todrick. Hola, soy George Stobart, el americano del café. Ah, sí. Eh, dijiste que te llamarás y podía ayudar. ¿Tienes alguna noticia para mí? Y que lo digas. Conocí a un testigo que me habló del payaso. Y sé dónde compra el asesino los trajes. ¿De verdad? Eh, estoy muy impresionada. ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil. Mira, ¿por qué no te pasas por mi apartamento? Estupendo. ¿Dónde vives? Rí, ya rí. Tres, seis, uno. Vale, iré para allá. ¡Oh, hola! Bonjour, monsieur. ¿Quiere que le diga el futuro? Ah, no, gracias. Ah, soy muy buena. No me llevará más de un minuto. Muchas gracias, pero no soy supersticioso. Además, si solo vas a tardar un minuto, no debo tener mucho futuro. ¿Reconoces esta nariz? No, monsieur. ¿Qué te parece esta herramienta? ¿Es algo que utilizan los dentistas? No, es para levantar las tapaderas de las alcantarillas. ¡Formidable! ¿Qué me puedes decir sobre esta tela? Es una pieza de tela muy cara, monsieur. ¿Qué me puedes decir sobre este pañuelo? Nada. ¿Están las flores a la venta? ¡Oh, oui, monsieur! Vale, me llevaré un ramo de esas blancas. Yo que usted no lo haría. ¿No? Son lirios, monsieur. Algunas personas las asocian con la muerte. Ah, gracias por decírmelo. ¿Qué otras flores tienes? ¿Dalias? ¿Significan algo? Mmm, inseguridad. Mmm, no quiero darle una impresión equivocada sobre mí. ¿Qué me dice de esas amarillas largas? Son lirios. La llama de la pasión. ¿Y las pequeñas amarillas? Mmm, sensualidad. No me valen. Quiero impresionarla, aunque no quiero que se me tire al cuello. ¿Conoces a una joven llamada Nicole Collard? Sí, la conozco. Vive en el piso de arriba mío, en el bloque de apartamentos al otro lado de la calle. La puerta no está cerrada con llave, aunque necesitará empujarla con suavidad. Se engancha, ve, por la humedad. El casero dijo que la arreglaría antes de que el invierno llegara. Ha estado diciendo eso durante tres años. ¿Cuánto tiempo llevamos el colar viviendo aquí? Unos meses. Se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue el frío. Corriente que entra por las ventanas, calefacción insuficiente. Es una lucha intentar mantener el piso caliente. El único motivo por el que estoy ahí es porque el alquiler es barato. Su joven dama se merece algo mejor. Creí que Mamuas el colar era una fotógrafa famosa. No tan famosa como ella pretende, aunque se vista con ropas caras. Ah, la he escuchado llorar hasta dormirse por las noches. Es terrible. Ahora, no le vaya a contar lo que le he dicho. Es muy orgullosa, demasiado orgullosa si quiere saber mi opinión. He cambiado de opinión. ¿Podrías predecir mi futuro? Va a partir en un viaje muy largo. Vaya, vaya. Qué sorpresa. ¿Qué me puedes decir que yo no sepa? Diez francos, por favor, querido. ¿Diez francos? Es un robo. Como quiera. ¿Cómo funciona esto de predecir el futuro? Si lo supiera, no estaría vendiendo flores para sobrevivir. ¿Nunca te has preguntado por qué has sido bendecida con este don? Bien, imagino que es un poco como la televisión vía satélite. Algunos de nosotros hemos nacido con un receptor de parabólica incorporado. Y parece que yo soy una de las afortunadas. ¿Realmente puedes predecir el futuro? Solo el tiempo lo dirá, monsieur. Lo más raro es que yo no puedo ver mi futuro. Con otras personas no tengo problemas. Pero cuando intento ver lo que me puede suceder a mí, nada. Eso debe ser inquietante. Un poco. Imagino que es una especie de mecanismo natural de seguridad. O eso, o es que no tengo futuro. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Hasta luego. Recordando el consejo de la vendedora de flores, empuje la puerta suavemente por encima de la cerradura. Buen día, me alegro de que haya podido venir, monsieur. Por favor, llámame George. Bien, yo soy Nicole. Siéntate, George. Bien, ¿qué has estado haciendo? He estado explorando las alcantarillas cerca del café. Ya me parecía que olía mal. El payaso utilizó la alcantarilla para escapar y para cambiarse de ropa. Me imagino que tenía prisa. Se dejó la chaqueta. ¿Y? Tengo el número de teléfono de su sastre. Has tenido más suerte que yo. Suerte dice. Suerte. Trabajo duro, diría yo. ¿Qué pasó? Llevé las fotografías al editor, pero no estaba interesado. ¿Puedes creerlo? Me dijo que abandonara la historia. Pero tú no vas a hacer eso. Oh, no. Voy a descubrir qué hay detrás de esos asesinatos. ¿Sabes qué es lo que creo? Es una conspiración. Los policías de tres países diferentes han estado muy callados sobre los asesinatos. La prensa no encuentra conexión. Les echan la culpa a extremismos minoritarios militares, religiosos o políticos. Eso incluye a casi todo el mundo. Encontré esta nariz falsa en las alcantarillas. ¡Eh! ¿Qué tiene dentro? ¿El contenido de la nariz de alguien? No seas gracioso, George. Dice Larissé du Monde, Masque et Costume. Es una tienda de disfraces cerca de la Gare Saint-Lazare. Lo comprobaré. Quizás el dueño recuerde quién alquiló el disfraz de payaso. ¿Por qué no te la pones, George? No me voy a poner eso de ninguna manera. Además, tendría un aspecto ridículo. Además, puede que estuviera catarrado. Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Fascinante, George. No estás interesada, ¿verdad? Claro que sí. Creo que has sido muy valiente metiéndote en esas alcantarillas. Sí, bueno, estaba un poco asustado, pero... Bueno, había que hacer el trabajo. Encontré un trozo de tejido cerca del café. Cuando se lo mostré al concierge, lo reconoció nada más verlo. Es muy peculiar, ¿de acuerdo? Espera a ver esto. He revelado la película que hice en el café. Aquí, George. Es una ampliación que hice. Mira lo que lleva ese hombre. Pantalones de cuadros. El mismo tejido que encontré en las alcantarillas. Exacto. No debería ser difícil encontrar a este tipo. No. Échale un vistazo a su mejilla izquierda. Una cicatriz en forma de herradura. O de media luna. ¿Cómo es que has ampliado esta foto mía? Porque vi al hombre detrás tuyo, por supuesto. Encontré este tejido en las alcantarillas. Uff, es asqueroso, George. Creo que tiene maquillaje, como el que utilizan los actores. O los payasos. Sigue siendo asqueroso. Desacte de él. Cuéntame más acerca de las anteriores víctimas del payaso. El primero fue Arno Vilota, el varón farmacéutico millonario. Hizo dinero con anfetaminas en el boom de las dietas y el adelgazamiento de la posguerra. Imagínatelo. Millones de amas de casa literalmente espídicas por librarse de sus traseros. ¿Lo mataron por su dinero? No. No tenía parientes vivos. Y su fortuna fue a pagar al orfanato donde había crecido. El único testigo del caso fue su ama de llaves filipina. Ella jura que fue conducido a su muerte por un muñeco de nieve. ¿Y qué hay de la segunda víctima del payaso? Yamada, el controvertido político verde japonés. Heredó la fortuna del consorcio electroquímico de su padre. Estaba decidido a desmantelar la industria automovilística de Japón. No creo que ganara muchos apoyos con una política tan chinglada como esa. Yamada era un hombre con visión de futuro. Iba muchos años por delante de su tiempo. Si tú lo dices, ¿cómo murió? A manos, debería decir zapatillas, de un pingüino emperador gigante. Un muñeco de nieve, un pingüino y ahora un payaso. La verdad, odio admitirlo, pero esto da miedo. Yo te diré una cosa. No pienso aceptar ninguna invitación para fiesta de disfraces. No te culpo por tener miedo. También yo lo tengo. Pero esta historia puede ser mi única oportunidad de dar un gran salto. O de morir prematuramente. Cuéntame más acerca de ti. No hay mucho que contar. Bueno, ¿cómo te metiste en la fotografía? Supongo que se lo debo a mi padre. Me compró mi primera cámara. Yo tenía ocho años y mis padres se acababan de separar. ¿Vivías con tu padre? Sí. Mi madre se fue con su nuevo novio. No me importó. Mi padre era todo lo que necesitaba. Cuatro años después murió en un accidente de avión. Ah, lo siento. No pasa nada. No me importa hablar de él. Era más como un hermano mayor, realmente. Siempre bromeando y riendo. Papá siempre quiso que yo estudiara bellas artes. Por eso fui a la universidad. Estudiaste fotografía en la universidad. No, no podía costearme el material. Nos cobraban todo lo que usábamos. Pintura, lienzos, papel... La mayor parte del año acabé haciendo minimalismo. Era más barato. Solía ir a cazar al parque en busca de pelo de ardillas. La única temporada que no estuve hambrienta fue cuando hice impresión. Me comía las patatas. Me estás tomando el pelo, ¿no? ¡Oh, no! ¿Tienes novio? Eso no es asunto tuyo. Voy a salir a buscar a ese payaso. ¿Dónde? Supongo que podría hacer una visita a la tienda de disfraces. Buena idea. Buena idea. Por favor, bienvenido. Olvídese de la vida mundana, porque dentro de estas cuatro paredes reina la fantasía. No quiero un disfraz. ¿Nunca se disfrazó cuando era pequeño? No, que yo recuerde. ¡Increíble! Y ahora no me diga que nunca se probó la ropa interior de su hermana mayor. No tengo hermanas y tendría un aspecto ridículo con un sujetador. Simplemente necesito cierta información. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Plantard? No recuerdo a nadie llamado así. Estoy buscando a un hombre que alquiló aquí un disfraz de payaso. ¿No guarda una relación de los disfraces que han alquilado? Por supuesto, monsieur, pero... Bien, entonces me gustaría ver sus archivos. Deme los nombres de todos los que han alquilado un disfraz de payaso. ¡Imposible! ¡Hay demasiados! El hombre que yo busco es un asesino de sangre fría. Deme su nombre y yo me encargaré de que sea entregado a la justicia. Le ayudaría si pudiera, pero no me puede pedir que me acuerde de todos mis clientes. Verá, el disfraz de payaso es el más popular de los que tenemos, monsieur. En promedio alquilamos más de 30 trajes de payaso por semana. ¿Tendrá que decirme algo más para que me sirva? ¿Una descripción quizás? ¿Por qué tienen tanto éxito los payasos? Creo que tiene algo que ver con su naturaleza imprevisible. Personalmente, yo creo que los payasos deberían estar prohibidos, al igual que las minas. ¡Oh, vamos! ¿A quién no le gustan los payasos? A mí, por ejemplo. ¿Quiere que le devuelva esta nariz roja? No, sí ha sido usada, gracias. ¿Le dice algo esta herramienta? Nada, monsieur. ¿Le dice algo este trapo sucio? Déjeme olerlo. Perseimer número 7, pastel blanco. Maquillaje de teatro, ¿verdad? Oui, monsieur. La creme de la creme del muestrario de Tespis. ¿Han vendido alguno recientemente? Sí, dos botes. ¿Reconoce a este hombre? Ah, oui. Estuvo aquí esta mañana. Eligió dos disfraces, Bozo el payaso y Saimus el duende. ¿Un duende? Muy elegante. Se da a verde con un remate de tafetán. Me dijo que se llamaba Monsieur Khan. ¿Está seguro de que se trata del mismo hombre que alquiló el traje de payaso? Exactamente, Monsieur Khan. Gracias por su ayuda, colega. Ha sido un placer, Monsieur. Permítame que estreche su mano. Mmm, bueno, vale. ¿Qué intenta hacer? ¿Matarme? ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva nunca me ha parecido graciosa. Bien, es para usted un regalo. Necesito tener licencia. Non, pero yo le aconsejaría, Monsieur... ¿Qué? Que se acuerde de apagarlo antes de visitar el servicio. Salud, Jobs. ¿Hay noticias? He estado en la tienda de disfraces. Sí, me gusta. ¿Qué se supone que eres? No he alquilado un disfraz. Esta es mi ropa y lo sabes. ¿Preguntaste por el payaso? Sí, utilizó el nombre de Khan. Alquiló dos disfraces, el payaso y un duende. Entonces estamos un paso por delante de él. ¿Cómo has deducido eso? Probablemente planea utilizar el traje de duende la próxima vez que asesine. Ah, bien. No dejes que sea a mí. No merezco morir a manos de un duende. No seas tonto, George. Eso no ocurrirá. ¿Ah, no? No. Porque cada vez que veas un duende vas a correr como un demonio. El tipo de la tienda de originalidades me dio esto. ¿Qué es? Un zumbador de mano. Te lo pones en la mano y le das a la gente descargas eléctricas. ¿Por qué? Es un truco. Una broma. Si alguna vez usas eso conmigo, te romperé el brazo. Ok, ok. Ya me hago a la idea. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. ¿No es un sustituto de la toma de decisiones? ¿Has descubierto algo más sobre los asesinatos? Bueno, puede que no sea nada, pero las dos víctimas anteriores del payaso estuvieron en París este año. ¿Cuándo? La segunda semana de julio. Los dos estuvieron aquí al mismo tiempo. ¿Se encontraron? No lo sé, pero me imagino que no es una coincidencia. ¿Puedo utilizar tu teléfono? Claro, adelante. Gracias. Hola, ¿quién es? Señor Todrick. Oh, es usted otra vez. ¿Qué pasa ahora? El hombre que busco se llama Khan. Le compró un traje, ¿recuerda? El señor Khan. Sí, le recuerdo. Sí, le llevé el traje al hotel. El hotel Ubu, pero no recuerdo el número de su habitación. Estaba en el piso de arriba, la segunda habitación en el lado derecho del pasillo. Gracias, Todrick. Es todo lo que quería saber. Ya te tengo ahora, señor payaso. Ahora sí que estamos bien encaminados. ¿Conoces el hotel Ubu? ¿El Ubu? Sí, lo conozco. Es en el que estuvo el payaso. Buen trabajo, George. Ya nos veremos. ¿Dónde vas ahora? Podría darme una vuelta por el hotel Ubu. Ten cuidado, George. No te preocupes. Lo tendré. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. El tipo parecía una comadreja El tipo parecía un pies planos amistoso Espere un minuto, messie ¿Qué problemas tienes? Ningún problema, psico-operas ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina, nada de qué preocuparse Ah, bueno, de acuerdo Regístrale, O'Flap Desde luego Ey, suéltalo, déjame orangután Nada, Guido, Filch Nuestras disculpas, messie ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades Por aquí nosotros somos la autoridad ¿Quieres que le rompa los brazos? No, deja que se vaya, O'Flap Perdona ¿Sí? ¿No crees que me debes algunas explicaciones? ¿Eh? Soy un ciudadano americano y un visitante de buena fe de tu país ¿Qué demor... No puedes atacarme en plena calle y pretender que quede sin castigo Piérdete, reptil Hey, enano ¿Has oído hablar de un tipo llamado Plantard? No, ese nombre no me dice nada Busco un payaso ¿Intentas hacer de él gracioso? No, realmente busco un payaso Aquí el único payaso que hay eres tú ¿Conoces a un hombre llamado Khan? No, no lo conozco Es muy importante que le vea y... Ya te lo he dicho, no lo conozco ¿Has visto alguna vez esta nariz de payaso? No ¿Reconoces a este tipo de la fotografía? No, nunca lo he visto ¿Qué te sugiere esta herramienta? Trabajo duro ¿Me estrecharías la mano? ¿Bromeas? ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Qué significa este trapo? ¿Hablas en serio? Oh, sí Échale un buen vistazo a la pasta con la que está impregnado Estás enfermo Muy enfermo Olvídalo Olvídalo ¿Qué? Estaba intentando robar la llave, ¿no? ¡Non! Quiero alguna información. ¿Quién es usted, la policía? Estoy realizando una investigación privada. Ah, ya sé lo que quiere decir. Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería. Cuando la gente reserva habitación en un hotel, dejan la moral en casa, ¿no? ¿Reconoce esta nariz roja? No, monsieur. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? Sí, monsieur. Ese hombre es uno de nuestros huéspedes. ¿Qué nombre? Eso no se lo puedo decir. ¿Qué opina de esta herramienta? Asombroso, monsieur. Apuesto a que la maneja como un profesional. ¡Ey! Estrécheme la mano. Mejor que no, monsieur. Todavía me duele la descarga que me produjo uno de los huéspedes. Ocultaba un aparato eléctrico en la palma de la mano. Las bromas así son pueriles. ¿No cree? Ah, sí, claro. ¿Qué me parece este tejido? ¿Quiere que me deshaga de él, monsieur? Eh, no. Podría ser útil. Me estoy aferrando a ello. Como desee, monsieur. Quizás quiera una bolsa de plástico para guardar. No, está bien así. Sobre la llave que cuelga del gancho ese... ¿Sí, monsieur? ¿De qué habitación es? Número 21. ¿Hay alguien en esa habitación? No, los huéspedes se fueron esta mañana. Me gustaría alojarme en la habitación 21. Eso no es posible. ¿Cómo? Dijo que estaba libre. Está reservada para otro huésped. Ratas. No, monsieur. Duque. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No, monsieur. ¿Hay un huésped llamado Khan? No, monsieur. Yo, quizás, podría comprobar el registro. El hombre que se hace llamar Khan tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Ramén? Yo le he dicho que no conozco a ningún hombre llamado Khan. Quizás no, pero observé un cambio en su expresión cuando mencioné la cicatriz. Busco a un hombre vestido de payaso. Este es un hotel muy respetable, monsieur. No tenemos payasos aquí. Si usted lo dice. He sido maltratado por un gorila. Sí. No veo rastro de ningún gorila. Ah, no un gorila de verdad. Era un tipo que parecía un gorila. Ha ocurrido justo a la salida de este edificio. Deje que lo entienda. ¿Se está quejando o va a fajoneando? Quiero saber qué van a hacer con respecto a eso. El delgaducho tiene un arma. Le sugiero que contacte con la policía. No puede hacer nada al respecto. Lo que ocurre en las calles de París no es responsabilidad mía. ¿No le preocupa que los gángsters intimiden a sus huéspedes? Nadie se ha quejado, monsieur. ¿Le han robado algo? Bueno, no. No encontraron lo que estaban buscando. ¿Y qué era? No lo sé. No creo que ellos lo supieran tampoco. Gracias por su ayuda, mozo. Perdón, no he visto su fotografía en las noticias. ¿Es usted el premio Nobel de un país impronunciable de la Europa del Este? Sí, soy el mismo en persona. No quiero alarmarle, pero... ¿Ha recibido amenazas de muerte? Ya sabe, llamadas de teléfono misteriosas, cartas hechas con letras, recortadas de periódicos... No sé de qué me está hablando. ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No conozco a nadie en París. Ah, bueno, este tipo está muerto, de todas formas. ¿Por qué me hace preguntas sobre gente muerta? He visto lo suficiente de la muerte como para que me durre toda la vida. Yo... seguro que sí. ¿Ha visto a un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso, un tipo con unos pantalones graciosos. ¿Lo ha visto? Mis pantalones son ingleses. Marks and Spencers. Son agradables y confortables, con mucha sujeción. Me alegro mucho. ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes, los premios Nobel, también son humanos. En mi país la gente hace esto con cuerdas y hueveras de cartón. ¿Para los pantalones? Para todo. La opresión es la madre de la ingenuidad. ¿Qué le sugiere esta nariz de payaso? En mi país no hay sitio para los payasos. Me alegra saberlo. En la última limpieza cultural fueron tratados de forma severa. ¿Y qué pasó con los mimos? ¿También tienen? Todos fuera. Las calles están limpias de mimos. Suena a gloria. ¿Tiene alguna idea sobre para qué puede servir esta herramienta? No se me ocurre. ¿Serviría de algo si le dijera que sirve para levantar tapas de alcantarilla? La tecnología como esta me marroilla. ¿Puedo estrecharle la mano? Yo no estrecho la mano de perros imperialistas. Eso es un verdadero problema de comportamiento. ¿Le dice algo este tejido untado de pringue? No, nada. ¿Reconoce a este hombre? Utiliza el nombre de Khan. Sí, conozco a este hombre. ¿Por qué lleva su fotografía? Soy un detective privado. ¿Qué interés tiene usted en Khan? Es un enemigo de mi gente. ¿Sabe que es un asesino? Por supuesto, entre otras cosas. ¿Me ayuda a investigar a Khan? Eso no es posible. Tengo instrucciones de observar. No puedo comprometer mi posición como huésped de honor del gobierno de este país. Gracias por su ayuda. Adiós. Hola, mam. Muy buenas. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un hombre. Me decepcionas, querido. En un momento de estupidez pensé... Pero no importa. ¿No me vas a decir tu nombre? George. George Stobart, mam. ¡Qué dulce! Una vez tuve un mozo de cuadra llamado George. Yo soy Lady Piermon. La reacción habitual es arrodillarse y tartamudear. Pero no es obligatorio. ¿Una Lady auténtica? ¿Eres una aristócrata de las que juran ante Dios? Eso no lo sé. Pocos antepasados míos fueron honrados. Incluso menos ante Dios. Puedo rastrear mi familia hasta los normandos. Pero no dejes que eso te intimide, George. Aparte de ese impresionante pedigrí, no soy más que de carne y hueso. La sangre puede ser azul. Pero la carne es el filete rollizo de la vieja Inglaterra. Por así decirlo. Pareces distraído, George. ¿Puedo hacer algo por ti? Estoy buscando a un asesino. Dios mío. Eres un detective privado. Eso es correcto, ma'am. ¿Qué palabra usáis vosotros los americanos? Lo tengo en la punta de la lengua. Creo que estás pensando en un sabueso. Exactamente. ¿Has conocido a un hombre que dice llamarse Khan? Solo me suena a una persona de nombre Khan. ¿Hengis Khan, el legendario cacique bárbaro mongol? No, querido. Kevin. ¿Kevin Khan? Nunca lo he oído. Me sorprendería mucho que lo hubieras oído, querido. Es un farmacéutico de Hemergenstead. Organiza colectas de fondos para los rotarios. Un nombre encantador. ¿Tiene una cicatriz en la mejilla? Realmente no lo puedo saber, cariño. ¿Sabes que hay un gángster ahí delante? ¿Qué te hace pensar que es un gángster? El traje italiano y el bulto en el bolsillo. Conozco a un montón de hombres con trajes italianos y bultos en los bolsillos. Y eso no los convierte en gángster. Ese gángster sobre el que te hablé acaba de registrarme los bolsillos. Dios del cielo, nunca se sabe lo que una va a encontrarse en el extranjero. Gracias por el aviso, jovencito. Esconderé mis tarjetas de crédito en la ropa interior. ¿Estás en París para descansar? No, querido. Estoy de vacaciones. Necesitaba irme después del funeral de Algy. No me he dado cuenta de que estabas de luto por la muerte de un ser querido. No estoy de luto, era mi marido. Siento mucho lo de la muerte de tu marido. No lo sentiría si lo hubieras conocido, querido. Me dio la oportunidad de tomarme unas bien merecidas vacaciones. Daphne sugirió un cambio de aires. París, dijo. Un romance salvaje es justo lo que necesitas para olvidarte de la investigación judicial. Bueno, lo más cerca que he estado de un romance fue el cortejo de un chef bretón borracho. Debo decir que su Coco Bean me defraudó. Nada de lo que yo me esperaba. Estaba pensando en acortar mis vacaciones, recoger mis bolsas y dirigirme a Gemmer Henstein. Eso pensaba hasta la noche pasada. ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobart. La flecha de Cupido se ha hundido en mi trasero. Sería difícil fallar. Tal y como siempre me había imaginado que debería ser. La intimidad de las velas, música romántica retintineando en la sala. Y entonces, la mirada de un extraño. Esos ojos profundos, esa delicadeza. Esos pantalones ajustados. Era el hombre que he estado esperando toda mi vida. Me alegró de que por fin apareciera, después de todos esos años. Pero al final no fue. Solo estaba jugando con mi cariño. Y si le pongo las manos encima, es hombre muerto. ¿Quién es el hombre que te engañó? Se llama Merlin. ¿Sabes qué es esto? A bote pronto diría que era la nariz de un payaso. Exacto. Fue utilizada como disfraz por un vil asesino. Dios mío. ¿Intentas alarmarme? Es verdad. Utiliza el nombre de Khan. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? Dios mío. Es él. Es Merlin. Ella representaba todo lo que me gusta de los ingleses. La dama estaba totalmente desquiciada. ¿Merlin? ¿Te refieres al mago del rey Arturo? Cielos, no. Monsieur Merlin es otro huésped. Es el hombre sobre el que te he hablado. Es el hombre que me desdeñó. ¿Se te ocurre algún uso para esta herramienta, ma'am? Se me ocurre alguien en quien podría usarla. ¿Te gustaría estrecharme la mano, ma'am? Vamos, George. No hay necesidad de ponerse formales. Nos hemos conocido como turistas. Y a mí me gustaría que se quedase así. A pesar del abismo social que hay entre nosotros. ¿Te dice algo este tejido? Cielos, no. Pensé que el olor podía serte familiar. Por favor, querido, aleja eso. No soy una flor delicada, pero esa cosa me da náuseas. El hombre que conoces como Merlin es un fraude. ¿Qué quieres decir, cielo? Es un asesino. También utiliza el nombre de Khan. ¿Me dejas conmocionada, Mr. Stoppard? Tiemblo. Le tomé por un caballero. Un hombre de honor. ¿Sabes? Me encantaría ayudarte a echarle el guante. ¿Cuándo has visto a Merlin por última vez? No hace más de una hora. Bajó las escaleras y estuvo hablando con el pájaro ese de empleado. Algo cambió de manos. No pude ver qué era exactamente. ¿Un maletín? No, más pequeño que eso. Un fajo de papeles, quizás. El empleado lo puso en la caja fuerte y Merlin salió. ¿Estás segura de que viste a Merlin poner documentos en la caja fuerte? Sí, querido, perfectamente. Me pregunto qué serían. Obviamente algo de gran importancia. Sí, desde luego me gustaría ponerle la mano encima a lo que sea. Apuesto a que tiene algo que ver con la cartera de plantar. ¿Ha vuelto Merlin al hotel? No. ¿Vas a registrar su habitación? Lo haría si pudiera entrar. ¿Te importaría distraer al empleado mientras cojo prestada una llave? ¿Me estás pidiendo que te ayude a realizar una acción delictiva? Oh, no. Es la llave de una habitación vacía. ¿Y por qué? Me pregunto. ¿Quieres tener acceso a una habitación vacía? ¿Quieres ocuparla ilegalmente? No, ma'am. ¿Palabra de scout? Yo no he estado en los Boy Scout, ma'am. Deberías haber estado. ¿En qué estarían pensando tus padres? Es una bonita forma de que un muchacho se ponga en forma. Bueno, dime. ¿Por qué quieres entrar en esa habitación? Espero que sea la llave de la habitación de Merlin. Bueno, ¿cómo negarme? No creo que mis encantos femeninos sean de utilidad en este caso. Pero una buena dosis de arrogancia inglesa nos podría dar resultado. ¿Qué oye, la callo? ¿Qué es esto, madame? Te lo paso, querido. No había nadie inscrito bajo el nombre de Khan, pero el nombre de la habitación 20 era Merlin. Quizás no era la habitación correcta, pero era la llave correcta. ¿Qué es esto, madame? El armario no tenía cajones, solo una simple puerta. El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. La cama era varias veces más grande que la estrecha cuna que me habían puesto en el sitio en que me alojaba. La cama estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna información sobre los hábitos del asesino. Era la vieja cartera de cuero que había visto que llevaba plantar justo antes de que muriera. Registré el interior de la cartera, pero como había supuesto, estaba vacía. Los pantalones acababan de estar en la tintorería y estaban planchados con una raya impecable. No había nada en los bolsillos de los pantalones. Tenía esa clase de sensación en el estómago que en condiciones normales me habría hecho ir rápidamente al baño. SINACIÓN SINACIÓN Los pantalones hacían juego con la chaqueta que el asesino había perdido en París. No pude creer en mi propia suerte cuando descubrí dos cosas en los bolsillos de los pantalones. La primera era una simple caja de cerillas, sin cerillas, sin pistas. La segunda era un pase que decía Thomas Merlin, Gruber Electronics Corporation. Buenas, mam. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Tengo la llave. Gracias por tu ayuda, mam. Encontré este pase en la habitación de Merlin. Así que... ese decepcionante hombrecillo se hace pasar por electricista, ¿no? Ajá. El tipejo tiene probablemente un millón de caras. Encontré esta caja de cerillas en la habitación de Merlin. Proviene del Club Alamut. Podría ser útil averiguar si ese club está en París, George. Tengo que irme, mam. ¿Y ahora qué, monsieur? Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte. Ah, oui, monsieur. ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás. No conduzco. ¿Su pasaporte? No lo llevo encima. ¿Le podría enseñar la cicatriz de la operación? Lo siento, monsieur. Tengo que ver algún tipo de identificación. ¿No puede haber una identificación más personal que mi cicatriz? Lo siento. Debo insistir en una identificación más tradicional. Ratas. ¿Reconoce esta llave? Eso es propiedad del Hotel Ubu. Correcto. Puedo preguntar, ¿cómo ha ido a parar desde su ancho a su bolsillo? Me creería si dijera que lo puso ahí un poltergeist. No, monsieur. Hay un exorcista que revisa regularmente el hotel. Si tuviéramos un espectro, el padre Fécon lo habría echado. Supongo que quiere que le devuelva la llave. No especialmente. La habitación está vacía. Puesto que está decidido a seguir la investigación, no voy a detenerlo. ¿Le dice algo este pase? Eso es propiedad de monsieur Merlin. Exacto. Merlin, el asesino. Quiero ver lo que ha dejado en la caja fuerte. ¡Imposible! No puedo traicionar su confianza independientemente de lo que diga que ha hecho. Está cometiendo un grave error. Quizás. Creo que podré soportarlo. ¿Le dice algo esta caja de cerillas? No, monsieur. Gracias por su ayuda, mozo. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? ¿Te gustaría guardar el pase de Merlin como recuerdo? No, querido. Mi corazón roto ya me lo recuerda bastante. Le enseñé este pase al empleado con la esperanza de que me diera los papeles de Merlin. Pero no se lo quiso tragar. Está demasiado asustado. Yo le daré algo para que se asuste. Sígueme, George. ¿Has puesto un paquete de Merlin en la caja fuerte del hotel? Lo hice, madame. ¿Y aquí mi amigo no te ha enseñado la identificación de Merlin? Sí que lo hizo, pero... ¿Qué problema hay? Él no es Merlin. Un detalle puramente académico. Dale el paquete. Pero... ¿Eso va contra la ley? Casualmente yo soy un juez de paz, hombre estúpido. Yo soy la ley. Si intenta algo, dispara, George. Será un placer, Lady Piermont. Un momento, por favor. ¿Sabes? No me había divertido tanto desde Greenhan Common. No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont. Voilà, monsieur. Le manuscrito de Monsieur Merlin. Gracias. Qué satisfacción. Una alianza angloamericana que ha salido bien. El empleado me había dado una hoja de pergamino enrollada con firmeza. Decidí no desenrollarlo hasta que estuviera de vuelta en la seguridad del apartamento de Nico. Y ahora, ¿qué, monsieur? ¿Quiere que le devuelva este manuscrito? ¿Después del lío que ha causado? No. Quédeselo. Gracias por su ayuda, mozo. ¡Hola de nuevo! ¿Reconoce esta tarjeta? No, no la reconozco. ¿Significa algo para usted el nombre de esta caja de cerillas? Claro que sí. Alamud era el hogar del anciano hombre de las montañas. ¿No lo conoce? No. ¿Ha visto alguna vez este viejo manuscrito? ¿Sabe lo que es, verdad? Corre un grave peligro. Devuelva el manuscrito y váyase de aquí. ¿Qué es lo que pasa? No puedo decir nada más. Gracias por su ayuda. Adiós. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Esto es lo que Merlin tenía tanto interés en esconder. ¿De verdad? ¿Todo este lío por una muestra de papel de empapelar paredes? Es algún tipo de manuscrito y parece realmente viejo. Si yo fuera tú, lo mantendría oculto hasta estar lejos de este lugar. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Lo podría enrollar y metérmelo por los pantalones. No, no. Eso no funcionaría. Atraerías demasiado la atención. Tengo que irme, ma'am. Ya sabía que esa no era forma de tratar un manuscrito antiguo. Sin embargo, no podía permitir que cayera en manos de los idiotas que esperaban ahí fuera. Pensé que lo mejor para mí sería volver a la calle antes de intentar coger el manuscrito. Era el manuscrito enrollado, esperando ser recuperado. Sujétalo. Sujétalo. Regístralo otra vez, Flap. Nada, Guido. Ok, deja que se vaya. Si lo que Flap y Guido buscaban era el manuscrito, iban a llevarse una desilusión. Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo. No te vas a creer lo que he encontrado. No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. Es increíble. ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser, lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. Mira esto, dos hombres en el mismo caballo. Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique este manuscrito está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. Un hombre llamado Hughes de Payén llegó un día a la corte del rey de Jerusalén. Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas. El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en Tierra Santa. Viajes más seguros suponían más peregrinos y los peregrinos suponían comercio y riqueza. Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario. Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos, sino sólo dónde estaban. Y con el paso de los años, los templarios crecieron en número y riqueza. Eran tan ricos que incluso los reyes les pedían préstamos. Pero en el cénit de su poder, cayeron en desgracia del rey de Francia. Los acorraló y los entregó a la Inquisición. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. Por supuesto, en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado vivo. Pero el tesoro de los caballeros templarios nunca se encontró. Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra. Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. Piensa en ello, George. Un hombre ha muerto por él, como tú mismo has dicho. Además, ese percamino es frágil. Ok, ok, me has convencido. Guárdalo tú. Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre, ni el de la compañía. Encontré esta caja de cerillas en la habitación del hotel del asesino. Es del Club Alamut. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No, ¿qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. ¿No hay ni cerillas? Ah, bueno. La conservaré de recuerdo. Encontré la cartera de Plantard en la habitación del hotel del asesino. Estaba vacía, por supuesto. Vamos a mirar el manuscrito más de cerca. Admitámoslo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobinó. Oh, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puede encontrar a ese Lobinó? En el Museo Crune. Te daré la dirección. Hay una mujer mirándose en el espejo. Pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan. Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea luxe videvis. Con mis enseñanzas verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado Derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Dónde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro. Ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Quizás vaya a comprobar lo del Museo Crune. Estoy segura que te será útil, George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé siquiera que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. ¿Pero trabaja aquí, Lovino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudia aquí la mayoría de los días, pero como puede ver, hoy no. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No señor, ni idea ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, me sé No soy un estudioso Aunque a veces la gente me confunde con uno Supongo que es el uniforme Ven la ropa y se quedan impresionados ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... ¡No, no, no! Tan por hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido O sea, que no sabe nada de historia Pues claro, lo único que digo es que no soy un estudioso ¿No como monsieur lo vino? ¿Reconoce esta nariz roja? No, creo que no ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No monsieur, ¿hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no ¿Reconoce este pase? No Esta herramienta ¿Qué quiere decir para usted? Eso pertenece al museo ¿Perdón? Si no me equivoco Es un artefacto histórico sin precio No Es una simple herramienta para levantar tapas de alcantarilla ¿Ha oído hablar alguna vez del Club Alamut? Ah, no No voy a sitios de ese tipo ¿Le gustaría estrecharme la mano? Mientras estoy de servicio No, monsieur ¿Qué piensa de este pañuelo? Es asqueroso, monsieur Gracias por su ayuda Era una estatua del antiguo Egipto Esas antiguas civilizaciones todavía nos pueden dar lecciones sobre el arte y la belleza Muy arriba, por encima de mí, había una ventana La vitrina tenía dos filas de monedas de plata Cada moneda de la fila inferior mostraba el retrato de un tipo con una nariz enorme La vitrina contenía una colección de rocas Eran de todas las formas y colores Pero seguían siendo solo rocas Encima de todas ellas había un cartel que decía Liege Paleolithic Era un tapiz de una mujer Un león y un unicornio Si hubiera tenido más tiempo Me hubiera quedado todo el día mirándolo En la vitrina había un trípode del arquilucho Ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido Era idéntico al trípode del manuscrito Un cartel lo identificaba como del siglo XV Del este de Irlanda Fue encontrado en Lodgmarn En el emplazamiento de un preceptorio de los caballeros templarios Irlanda ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda Por favor, baje la voz Lo siento, estaba nervioso El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo Era un sarcófago del antiguo Egipto Con una efigie de su dueño pintada en la tapa El trípode era definitivamente el del manuscrito La conexión con el temporario confirmado Estaba tentado de ir a Irlanda a comprobarlo ¡Oh, hola! Hola, me ha puesto amigo ¿Me puedes decir algo sobre este pase de seguridad? Le puedo decir que no le pertenece ¿Y eso por qué? Créame lo que le digo Si usted es un electricista, me comerá los antirrinos Eres una mujer notablemente lista ¿Tiene esta caja de cerillas algún significado para ti? No, pero le puedo decir algo No existe un club a la mud en París ¿Reconoces al hombre de la fotografía? ¡Oh! ¡Vaya tipazo! Es un asesino Ya lo veo Sus ojos lo dicen todo ¿Te gustaría estrecharme la mano? No, no quiero ¿Recuerda que puedo ver el futuro? Hasta luego Muy bien, monsieur Hasta luego Hola, Geoff He encontrado el trípode ¿Dónde? En el museo Perteneció a los templarios Fue desenterrado en Irlanda En un lugar llamado Lodgmern Yo he oído algo de Lodgmern Lee un artículo sobre el castillo Dígalo tú mismo Una revista de cotilleo ¿Lees esta basura? No, la escribo Profesor Nigel Pigram Escavando el castillo medieval de Lodgmern Es extraño ¿Qué? Dimitió de su cátedra En la Universidad de Durham Para dedicar su tiempo a la excavación No solo eso Sino que canceló el rodaje De una cuarta serie De su popular programa de televisión Este lugar en Lodgmern Debe ser terriblemente importante para él Es un profesor de historia Están todos tarados Da lo mismo Me gustaría hablar con este profesor Pigram ¿Qué te parecería un viaje a Irlanda? Una desilusión es Ajá Que no voy a ir Quiero continuar con el caso Villota Si realmente piensas que la gema de Pigram es importante ¿Por qué no visitas Lodgmern? Yo solo no estoy muy seguro de eso ¿Dónde está Irlanda exactamente? ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión El pasado de Pigram Ha escrito un libro Las familias de cruzados de Irlanda Apuesto a que estaría interesado en el manuscrito Vamos a ver el manuscrito otra vez Ese es el trípode del Museo Crune Hay una mujer mirándose en el espejo Pero su imagen tiene tres caras feísimas El pergamino del caballero lleva una frase en latín A través de mis enseñanzas verás la luz Hay un hombre trabajando en un telar Hay un hombre con una espada y un toro Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode Nos veremos luego Ok, manténme informada si encuentras algo nuevo ¡Suscríbete al canal!